Participativa para escolares también. Está dirigida a alumnos de ciclo medio o superior de primaria, entre 8 y 12 años, y se trata de ópera. Esto nos lo va a contar su coordinadora, Pasión Benítez. Hola, Pasión. Hola, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver por dónde empiezo a explicaros. Quería poner un poquito un vídeo que va a explicar en imágenes mucho más rápido de lo que mis palabras vayan a contar y ya después podré explicar un poquito más. Bueno, si os parece bien os voy a decir un poco quién soy yo y por qué he emprendido este proyecto. A continuación os voy a poner un breve vídeo que nos hizo amablemente los de Historia de Luz. Y luego voy a presentar una plataforma que a raíz de todo el trabajo que hemos estado haciendo, investigando sobre el tema de los conciertos educativos y los departamentos educativos de las distintas orquestas y auditorios de Andalucía y del resto de España hay, pues nos hemos congregado un grupo de profesionales a ver qué más se puede hacer en este campo. Entonces, os cuento sobre mí, que soy un poco la impulsora de este proyecto para Andalucía y también de la plataforma. Hace aproximadamente cuatro años que surgió el interés por los conciertos educativos. Mi vida personal, yo soy madre, no tengo nada que ver con el mundo de la música. Y quizás fue ese sentimiento de tener dos hijos pequeños y de saber qué hay para estos niños en el campo de la música. Cuando uno muchas veces escucha por televisión noticias de proyectos que se hacen en otras ciudades y otras provincias, y dice, bueno, ¿y qué hay en Andalucía para los niños? En mi vida anterior, digamos, entre comillas, yo vengo de una familia de empresarios, entonces, digamos que lo que es emprender en ningún momento supone un obstáculo, y digamos que ya a cierta edad y con cierto confort, digamos, en tu vida, tú dices, bueno, me gustaría hacer algo por los demás. Yo siempre he estado involucrada en las asociaciones de vecinos, en todos los problemas del barrio, presidenta de la comunidad, etc. Y esto cansa bastante. Entonces, dice, bueno, ¿qué hay positiva? Vamos a ir al ataque en vez de ir siempre a la defensiva. Cuando investigas un poco en internet, pues te das cuenta que hay una serie de congresos, además aceptaron hacerme un hueco allí, y una vez que llegué y empecé a ver tantos proyectos maravillosos que hacían estos departamentos educativos, que vine contentísima para Sevilla. Me los traje todos debajo de una carpeta, empecé a tocar puerta a puerta, a decir, pero mira lo que existe ya, ¿por qué no hacemos esto? Pues hablas con los directores de teatro, vas a los conservatorios, en fin. Y bueno, te das cuenta que aquello que a ti te parecía tan maravilloso y tan magnífico, realmente a nadie le interesa. O sí le interesa, pero bueno, que lo haga otro. Y que lo haga otro, que lo haga otro. Llega un momento que te dice, bueno, con esta información que tengo, con estos proyectos tan maravillosos, yo no me puedo quedar parada. Entonces, asumas esta responsabilidad y tú dices, ¿qué necesito? Necesito un teatro, necesito informar a los colegios de los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, digamos que me hago responsable de emprender este proyecto. No sé si ya se ha comentado, pero a nosotros tampoco nos ha ayudado ni la Junta Andalucía, ni nadie en absoluto, lo hacemos con nuestros propios recursos. Son donativos que los colegios aportan al proyecto, y a partir de ahí hacemos cuentas y pagamos a todo el mundo. Entonces, antes de seguir hablando, yo os pongo, y luego, si queréis, seguimos. Os voy a presentar. Vale, ahora os dejo con el vídeo, espero que os guste. Son los colores de la libertad con aromas de la infancia. Es el proyecto Musical Cantania, una iniciativa para escolares de primaria que, además de introducirlos en la música, les inculca cuestiones fundamentales para crecer como personas. Son los valores que transmite. En este caso, con Rambla Libertad, pues trata de la libertad. Cada uno de los temas que se han ido trabajando a lo largo del curso con las canciones, se han ido un poquito hablando también de lo que significaba la obra. Este centenar de escolares del Colegio Ortiz de Zúñiga de Sevilla, ultima los ensayos de la obra de este año, Rambla Libertad, y ellos son solo una muestra de la importante participación que ha logrado arrancar esta mujer en los colegios andaluces. Son unos 1.800 niños. Una madre apasionada por la música y empeñada en fomentarla dentro de las aulas, que ha logrado traer a Andalucía un proyecto nacido del Auditori de Barcelona, que ahora cumple 25 años. Como me encanta la música y tengo dos niños pequeños, pensé, ¿qué hay de la música para los niños? La música es humanidad. En esta ópera infantil que llevarán al Teatro Riberas del Guadaira, en Alcalá de Guadaira, Sevilla, abordan el rock, el jazz, el rap y, ¿por qué no?, también el blues. Se puede aprender mucho de la lección que te enseñan, este musical tan chulo. Que todo el mundo puede ser libre. Da igual si uno piensa en amarillo o otro color, cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Mensajes que suenan a música y que llegan con la música, para forjar a los que serán los ciudadanos del mañana. Bueno, voy a dar algunos datos, por si me quedo corta de tiempo, que sepáis un poco en el ámbito que estamos hablando de trabajo. Entonces, llevamos dos años con el proyecto, este año será el tercero. Hasta ahora lo hemos hecho en el Teatro Riberas del Guadaira. Han participado una media de 25 a 30 colegios, que vienen no solo de la provincia de Sevilla, sino también vienen más de 500 niños de Cádiz. Para que cada 300 niños puedan cantar con la orquesta y con los cantantes de ópera, pues hemos tenido que hacer unos 5 o 6 conciertos cada año. Y, bueno, lo fundamental del proyecto es, sobre todo, la formación que se da al profesorado. Todos estos profesores de los colegios inscritos vienen en tres o cuatro sesiones de ocho horas, no solamente de ensayo en la obra en sí, sino se le da técnica vocal, técnica coral. Normalmente los profesores que participan tienen bastante miedo al principio de presentarse porque creen que tienen que tener unas cualidades excepcionales. Realmente el proyecto está pensado para que sea accesible a todas las tesituras de voces y los colegios, los profesores poniéndose en nuestras manos, tenemos a expertos. Tenemos ahora mismo a dos de los mejores directores de coro infantil de Andalucía, pues que están apoyando y siendo los formadores y los directores del proyecto. Y, bueno, solamente tienen que dejarse llevar y estar en nuestras manos. Comentaros que este proyecto en el resto de España se hace también en Valladolid, se hace en toda la comunidad de Castilla y León, toda la comunidad de Aragón. En Madrid se hace en Parla, se hace en Alemania, en varias ciudades, en Bruselas empieza este año, pero también se ha hecho en muchos otros países antes. Y en cada uno de estos lugares está subvencionado por las respectivas comunidades autónomas. Es decir, que es el gobierno de Aragón, el gobierno de Castilla y León, el que ofrece a los colegios participar. Nosotros así lo hicimos también aquí, fue enviar la documentación. No tenemos interés particular en, digamos, en meternos en una organización tan grande, con tanta responsabilidad. Pero no voy a contar mis penalidades de toca a puerta y que te reciban o que no te reciban o que te den larga, etc. Y dijimos, pues vamos a esperar más. Vamos a hacerlo nosotros, como sea, como podamos. A ver si una vez que lo vean, ya van a ver que esto es importante, que es significativo. Que, en fin, ya no solamente son los niños que participan, los profesores o los colegios los que puedan opinar del resultado, sino es que de los propios músicos que participan. Para ellos es un reto porque piensan que se van a enfrentar a unas composiciones un poco tontorronas, dirigidas a los niños, todo lo contrario. Cada composición está ideada para este proyecto, se le invita a compositores reconocidos y a escritores reconocidos a que hagan este proyecto. Entonces, lo que suena es de calidad, es muchas veces un reto para ellos. Entonces, rápidamente voy a pasar este, que es el proyecto que antes os he comentado. Entonces, aquí. Y es la organización que hemos hecho, bueno, las fotos que corresponden a cinco socios que hemos montado esta plataforma, Pasión por la Música, como os digo, yo no soy músico, pues ellos sí lo son, además son directores de conservatorios de Sevilla, el Cristóbal Morales, Francisco Berrero, Educo Música también nos apoya. Entonces, hemos creado esta plataforma en la que cada uno tiene una especialidad, es una plataforma abierta. Nosotros la hemos iniciado, pero otros pueden iniciarse. Y aquí están los proyectos que nosotros o hemos iniciado o estamos desarrollando o queremos desarrollar. Tenemos a Cantania, tenemos el Big Bang Festival, que lo hemos organizado también para las Riberas del Guadaira, que será el año que viene, que inicie. Es un proyecto europeo, con fondos europeos, en fin. De todo esto, decir que, bueno, gracias a la asistencia a estos congresos a nivel nacional y europeo, que son importantísimos, pues hemos obtenido esta información. Que en Andalucía no existe, excepto en Granada, departamentos educativos algunos, en nuestras orquestas y en nuestros auditorios, para que lo sepáis. Y esto es lo que hace, es desarrollar proyectos. Entonces, un poco esto que pone Departamento de Estrategia y Proyectos, pues sí de lo que nosotros estamos pensando para ayudar a orquestas o auditorios. Es decir, podemos ayudar a desarrollar proyectos. Tenemos muchísima información, sobre todo a nivel europeo, con ayudas y todo. Y es una pena que se queden en el tintero, pues porque la Junta, porque sea, no puede hacerlo. Entonces, bueno, no entretengo más y espero que os haya gustado. Muchas gracias, pasión. Gracias.